Soy México Antes de empezar dale like a este video Y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos Ya que el equipo de León se enfrenta A los tigres Crack, dijo ahora mismo tu buen like Dale me gusta a este video Si crees que el equipo de León Ven será a los tigres Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o países que apoyas Al equipo de León o a los tigres Si comentas te estaré mandando un saludo En mi próximo video Amigos, quince hasta el final de este video Ya que les diré como ver este partido gratis Y además totalmente en vivo Aquí mismo por Youtube Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito Activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos Este partido únicamente va por televisión de paga Pero ojo, yo te diré como verlo gratis Y además totalmente en vivo Aquí mismo por Youtube Te recomiendo que te quedes hasta el final Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos Cuando el equipo de León busca aprovechar su localidad Y recibe en cancha del estadio No Camp Al equipo de tigres Amigos, este partido dará inicio A las 9pm Hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten Se programen Y no se lo pierdan Cracks, como recordaremos Estos dos equipos Se vienen de ver las caras Entre semana En el partido de Eida Que se jugó en cancha del estadio universitario En esa ocasión amigos El marcador terminó Porque a dar 2 a 1 Favor los tigres Y es que como recordaremos León al minuto 56 Se puso al frente Con un golazo de Jan Meneses Pero más adelante amigos Ya en los últimos minutos En el 89 y en el 90 Para ser exactos Gracias a los goles de Florian Taewyn Y de Carlos González Los tigres lograron darle la vuelta Ahora amigos En cancha del estadio de León Buscarán sorprender Y amarrar su pase A la gran final Y bueno amigos El partido entre León y tigres Correspondiente a la semifinal Lo podrá seguir Por la señal en vivo De Fox Sports Y dará inicio A las 9pm Hora del tiempo del centro de México También Puedes buscarlo aquí mismo En Youtube En un canal llamado Marca Claro Ya que lo estarán pasando Gratis y además Totalmente en vivo Como quiera Aquí abajo en la descripción Te dejo un link directo Que te llevará directamente Hasta este partido Para que lo puedas ver Totalmente en vivo Amigos Hemos llegado al final De este video Espero que este video Les haya gustado Les haya servido Y si fue así No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar Nos vemos por un próximo video